Hola a todos. Hola, gracias por venir. Mi nombre es Luis, soy de Colombia y vine de Praga, donde trabajo en una compañía checa llamada STRB. Trabajo como Senior Front End Developer y bueno, hoy vengo a hablarles sobre cómo optimizar el TTI en React. Antes de empezar, como sé que no es de React en específico la conferencia, ¿cuántos de ustedes trabajan con React? Ok, casi todos. Y los que no, Angular, Vue... Ok, listo. Vale. Bueno. Ok, entonces, TTI, para los que no conocen la sigla, significa Time to Interactive o Tiempo de Interacción. Y básicamente nos dice cuándo el navegador está libre o está completamente listo para empezar a aceptar la interacción del usuario. Es decir, cuando ya haya procesado JavaScript, el HTML, cuando ya está completamente listo. Y esta métrica la podemos obtener desde el navegador directamente, pero es mejor obtenerla usando una herramienta como Lighthouse. Entonces, el primer tip que les voy a dar es, usen Lighthouse. Es una herramienta de audit que está embebida dentro del Chrome Developer Tools. Simplemente van a esa pestaña, la ejecutan, analizan su sitio web, su web app, y les va a dar ciertas estadísticas, algo como lo que ven ahí. Y realmente la que nos va a interesar hoy es la de performance. Entonces, es importante siempre guiar cualquier proceso de optimización con alguna herramienta para saber si lo que estamos haciendo realmente nos beneficia o no. A veces, en teoría, las cosas funcionan, pero en la práctica no necesariamente. Cada sitio web es diferente. Y les recomiendo que cuando usen Lighthouse, no solamente lo corran una sola vez para testear, sino corranlo seis veces, diez veces, para que tengan datos promedios, porque a veces lo ejecutan una vez, cambian algo, y luego tienen peores resultados, y era porque el test inicial era variable. Entonces, es importante sacar unos datos medios antes de hacer cualquier cosa. Entonces, bueno, Lighthouse nos va a guiar. Imagínense que vamos a empezar con un React SPA, algo que simplemente creamos con Create React App. Y para los que no conocen React, es lo que simplemente hacemos en el cliente usando nuestra aplicación y la montamos con este React Dome Render. Entonces, asumamos que empezamos con un score de 38 y vamos a tratar de mejorar este performance a lo largo de la presentación. Entonces, vamos a entender un poco cómo funciona la interacción de un SPA con el navegador. Esto va a ser supremamente sobresimplificado, así que no es enteramente correcto, pero es para fines ilustrativos nada más. El CSS no se va a tomar en cuenta aquí. Entonces, lo primero que sucede es que tenemos la resolución del DNS y tenemos un HTML bastante pequeño, porque en un SPA técnicamente no hay nada, aparte de unos script tags, todo va a ser generado en el cliente. Entonces, mientras se empieza a descargar nuestro JavaScript, imagínense que el usuario puede estar en una conexión 3G y mientras esto pasa un segundo, de pronto ya ha alcanzado a descargar el JavaScript, pero no hay nada en la pantalla. Entonces, esto puede ser bastante frustrante para los usuarios. Y una vez se descarga el JavaScript, no solamente es descargarlo, sino que ahora hay que ejecutar ese código, analizarlo. Y eso, dependiendo del hardware, ya no de la conexión, va a afectar el tiempo en el que el usuario va a ver absolutamente nada. Entonces, ya después de que corre nuestra aplicación en React, pinta todo en la pantalla, tenemos lo que se llama el First Meaningful Paint. Y aquí ya el usuario puede empezar a interactuar, pero en la mayoría de los casos, ni siquiera tenemos el data, porque el data fetching ocurre normalmente después en un SPA. Entonces, apenas tiene como una interacción básica y luego de fetchear el resto es cuando ya, por fin, tiene la aplicación renderizada. Como ven, es un proceso bastante largo. Esos números a veces son optimistas porque hay muchos sitios que les toma 20 segundos, 30 segundos en cargar. Realmente depende de qué tan grande sea tu aplicación. Pero, entonces, la idea es mejorar esto. Y una manera de hacerlo es usando Service Eye Rendering. Entonces, Service Eye Rendering es simplemente, vamos a añadir un step adicional en el servidor. Puede ser, por ejemplo, Node.js. Lo que hacemos es esa misma aplicación que tenemos en el cliente, se la vamos a pasar a esta función RenderToString y eso nos va a generar un string de HTML que se lo vamos a mandar al usuario. Y en el cliente, en vez de renderizar, lo que vamos a hacer es un proceso de Hydrate o hidratación, que técnicamente lo que vas a añadir los EventListeners y otras cosas encima de lo que ya tenemos, pero ya no tiene que hacer el esfuerzo de pintar todo en la pantalla. Entonces, se va a ver un poquito diferente. Ahora vamos a tener un HTML muchísimo más grande, porque ya este viene completamente listo, pero el navegador puede empezar a procesarlo enseguida. Entonces, al cabo de un segundo, podemos tener ya la aplicación completamente pintada en vez de esperar 3 segundos y ya el usuario puede empezar a interactuar con ella. Aquí ni siquiera tenemos el JavaScript procesado, pero ya el usuario tiene todo lo que necesita. Entonces, el tiempo de evaluación va a ser a nivel general lo mismo que en el SPA, pero puede ser un poco más rápido, ya que quien se encargue de pintar, de montar todo, el HTML es el navegador antes de que el JavaScript esté descargado. Entonces, puede ser un poco más rápido que incluso el SPA. Entonces, ya viene el proceso de Rehydration y listo, ya el usuario tiene la interacción completa. Con esto, podemos aumentar el performance bastante a como estábamos antes. Pero esto más que todo es la percepción de performance, porque realmente no es que sea mucho más rápido el server-side rendering contra el SPA, es simplemente que la fase del first meaningful paint la movemos mucho antes en la línea de tiempo que el usuario tiene que esperar y con eso, pues, logramos usuarios más felices. Hay bastantes estudios que pueden buscar, pero hay uno de Amazon, hay uno de Walmart, en donde técnicamente entre más se demore tu sitio web en cargar, pues, pierdes usuarios y entre más rápido cargue, pues, aumentan las conversiones. Entonces, siempre es importante enfocarnos en esta métrica. Pero bien, si fuera tan bueno, ¿por qué todo el mundo no usa server-side rendering? Hay un lado de complejidad, aumenta la complejidad bastante, pero como estamos hablando de performance, vamos a enfocarnos en un par de problemas. El más grande es el incremento en el tiempo de respuesta. Como ahora vamos a tener que crear la respuesta en el navegador, en el servidor, cada vez esto va a tomar bastante tiempo y dependiendo si tienes algún fetching en el servidor, lo que se demore en llamar el API en el servidor, tener la respuesta, etc. Entonces, en vez de responder en menos de 100 milisegundos, puedes responder en 500 milisegundos o en 4 segundos, dependiendo de la respuesta del API. Entonces, con esto, felicitaciones, hemos logrado empeorar nuestro performance. Entonces, hay que hacer algo. Tenemos varias opciones. La primera y la más fácil es usar un app show. Un app show simplemente es tener esto. Simplemente el header, unos loaders, simplemente las cosas básicas para que por lo menos el usuario vea esto. Si ven, por ejemplo, en Heroku, cuando refrescan, ven como un app show. Esto es bueno para aplicaciones que están enteramente tras un proceso de autenticación, es decir, un panel de control o algo en donde realmente no hay nada público, no te importe el SEO, etc. Es una solución bastante fácil. Y con un único archivo ya puedes mejorar la percepción de performance para el usuario. Ahora bien, si tienes un sitio en donde tengas, por ejemplo, un blog pequeño o un e-commerce pequeño, puedes usar un static export que técnicamente haces un proceso de pre-build de toda tu aplicación y generas los archivos estáticos, el JavaScript, el HTML. Y con esto tienes el mismo efecto que hablé inicialmente. Tienes ya toda la aplicación completamente renderizada al cabo de un segundo. Y no tienes la desventaja de estar recreando todo en el servidor porque ya todo está listo. Tienes también la ventaja de que puedes usar un CDN en donde puedes hacer todavía mejorar el performance aún más. Pero hay unos casos en donde realmente tenemos que usar server-side rendering. En casos en donde tenemos una aplicación tan grande y no nos podemos dar el lujo de crear builds de 5 minutos o 10 minutos cada vez que cambia un producto. Entonces, es importante cambiar las cosas inmediatamente. O queremos tener acceso, digamos, a las cookies, queremos hacer A-B testing en el servidor, cosas así. Entonces, la solución para ese es usar caching. Y hay, por supuesto, varias maneras de hacerlo. Pero la más sencilla es teniendo un objeto y nuestro handler, esto es en Node.js, simplemente lo que hacemos es y entonces chequeamos si esa URL ya existe en nuestro caché. Si no existe, pues renderizamos con lo que les mostré inicialmente, el render to string. La guardamos en el caché y se la devolvemos al usuario. Listo. Y la próxima vez, simplemente lo devolvemos. Obviamente, la primera persona que llegue a esa URL, pues va a tener la versión lenta, pero a gran escala esto es insignificante. Ahora bien, siempre es importante tener una invalidación de caché. Y una manera muy simple es teniendo un endpoint, que simplemente lo que hace es, después de algunos chequeos de seguridad, borrar completamente el caché. Este endpoint va a funcionar como un hook que se lo añaden al API que estén usando, al backend. Cada vez que hay un cambio en usuarios, productos o lo que sea, él simplemente va a llamar esto y va a borrar todo el caché. En algunos casos, puedes hacerlo todavía más complicado. Si solamente se cambian los productos, pues solamente borrar el caché de los productos o de ese producto en específico. Se puede hacer tan complejo como quiera, pero a nivel general es bastante sencillo. También es recomendable tener una especie como de crawler, que lo que va a hacer es ir a cada una de las páginas que tienes en tu aplicación y va a regenerar el caché en caso de que lo borraste completamente. Entonces, con esto ya podemos aumentar nuestro performance, pero si ven, no es el mismo score que inicialmente mostré, porque hay otro problema que es casi tan malo o peor y se llama falso sentido de interactividad. Por lo menos yo lo llamo así. Esto sucede cuando tenemos elementos interactivos en nuestra página y el usuario tiene el first minute full paint antes de que el JavaScript esté corriendo en la página. Entonces, ¿qué pasa? El usuario va a tratar de interactuar con ella, pero realmente nada pasa porque no hay JavaScript, pero el usuario no sabe eso y no le podemos pedir más nada. Entonces, imagínense, pónganse los zapatos del usuario, es como que él tiene lo que quiere en frente de él, pero no puede hacer nada con ella. Entonces, lo único que pueden esperar es rage clicking del usuario en este momento y eso no es algo que queremos. ¿Qué queremos? Entonces, vamos a hacer algo por ellos. Entonces, hay una técnica que se llama progressive enhancement, que lo que vamos a hacer, esto también va relacionado con graceful degradation, lo que vamos a hacer es cada elemento que sea interactivo, vamos a darle como una pista al usuario, un hint de que ese elemento no está disponible todavía. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos el caso anterior, si cambiamos el botón por un loader, por lo menos el usuario va a tener la idea de que, ok, esto no está listo, puede interactuar con otra cosa. Lo mismo pueden aplicar para sliders o lo que sea, pueden hacerle como fade a los botones, esconderlos, o hacer de alguna manera, tienen que probar que funciona, pero indicarle al usuario que tiene que esperar. Otra manera también es, digamos, si tienen un menú como estos, háganlo funcionar únicamente con CSS, por lo menos en la versión básica. Hay una manera de usar CSS con checkbox y logran la misma funcionalidad y después pueden mejorarla con el JavaScript, una vez ya esté listo. Pero denle lo básico, porque de pronto el usuario entra a la página principal, pero quería ir al FAQ, entonces no le bloqueemos el proceso de interacción de esa manera. Y en algunos casos, digamos, en el caso del search bar que tenemos ahí, en muchos casos puede funcionar únicamente con HTML. O sea, permitan esa funcionalidad que funcione con solamente lo básico que ofrece el navegador y simplemente mejorenla. Y con eso, ahora sí tenemos el puntaje que les había dicho inicialmente. Entonces, bueno, para la siguiente ronda de mejoras, hay que entender un poco el ciclo de JavaScript. Entonces, todo el mundo conoce que tenemos que descargar el archivo. Lo siguiente que tenemos que hacer es descomprimir la versión Gzip que tenemos. Y esto es algo que a veces no tomamos en cuenta, pero el navegador tiene que hacer bastante trabajo simplemente para procesar tu archivo JavaScript. Lo que sigue es el proceso de parsing y luego un proceso de compilación. Son dos etapas diferentes y algunos navegadores como Google Chrome pueden, a la vez que va descargando los pedazos del JavaScript, puede ir haciendo todos estos procesos, pero no todos los navegadores hacen eso. Entonces, en cualquier caso, todo esto consume CPU y va a ser el TTI mucho más lento cuando entre más JavaScript tengas. Entonces, por supuesto, la parte que siempre tenemos en cuenta es la de proceso de evaluación, pero recuerden que hay tres pasos entre esos dos que normalmente siempre tenemos en cuenta. Y todo eso afecta al TTI. Entonces, hay que conocer el bundle de nuestra aplicación. Hay una herramienta muy popular, muy conocida, que se llama Webpack Bundle Analyzer. Simplemente, cuando ya tenemos nuestro bundle listo, lo cogemos con nuestro website y nos va a dar una vista completamente diferente a lo que de pronto, cuando simplemente tenemos el código, nos va a dar esta información. Entonces, ahí podemos ver si tenemos librerías bastante grandes, qué cambios podemos hacer. Pero todo empieza por un entendimiento de nuestra aplicación. Entonces, una vez saltamos cómo se ve, hay que empezar a trabajar en ello. Entonces, por supuesto, hay que reducirlo al máximo. Porque, como dije antes, entre más JavaScript tengamos y más de esas etapas hay que tener, y más CPU. Por supuesto, también, entre más grande es el JavaScript, algo que a veces obviamos es, simplemente por tener el archivo de JavaScript, aun si no está haciendo nada, va a consumir memoria. Y eso puede afectar a los devices que son, digamos, de gama baja. Entonces, una manera de hacerlo es evitar las librerías grandes. Hay un plugin que pueden instalar en los editores que simplemente les va a mostrar en los imports cuánto pesa la librería que están usando. Eso es bueno usarlo, especialmente cuando ya tienes un proyecto que, digamos, vas a empezar a hacer optimizaciones y eso. Pero si estás empezando un proyecto o quieres añadir librerías, realmente ya es como demasiado tarde enterarte de cuán grande es. Entonces, hay otra forma y es usar Bondofobia, que es simplemente un website que puedes averiguar cuánto pesan tus paquetes. Entonces, si colocas, por ejemplo, Moment.js, te va a mostrar las estadísticas de qué tan grande es. Y bueno, yo creo que con eso ya de pronto te abstienes de usarlo. Pero también te va a dar estas hoteles. Ahí puedes ver la versión minificada y la versión con Gzip. Tengan en cuenta ambos datos. No solamente se enfoquen en la versión Gzip, porque la versión, hay algunos archivos que se comprimen mejor que otros. Y es importante saber cuál es la versión descomprimida, porque esa es la que realmente va a tomar tiempo al navegador. Y es bueno enfocarse también en cuántos segundos le va a añadir eso a tu aplicación. En este caso, 1.32 segundos de carga. Eso es bastante. Entonces, si logramos eliminar esas librerías grandes, ya vamos mejorando mucho más nuestra performance. Entonces, la otra manera, y esta es una de las más efectivas para mejorar el tamaño del bundle, es usar CodeSplitting. Esto consiste en tener este bundle grande que tenemos aquí. Y vamos a tener la misma cantidad al final, pero la vamos a separar en pequeños pedazos, porque realmente, cuando el usuario llega a tu web app, no va a interactuar con absolutamente todo el código que tienes ahí. Entonces, no tiene ningún sentido enviarle todo este JavaScript cuando realmente, simplemente quería hacer login y tuvo que esperar todo el tiempo para poder usar tu aplicación. La manera más sencilla o la más fácil es usar CodeSplitting a nivel de rutas. Entonces, si estamos usando, por ejemplo, algún framework para server-side rendering, como por ejemplo, Next.js, esto lo hace por defecto, no tienes que hacerlo. Pero en algunos casos queremos hacerlo custom, entonces eso lo vamos a hacer usando Suspense. Pero técnicamente se va a ver así. Vamos a tener todo nuestro bundle y lo vamos a separar. Cada cuadrito es una página o una sección específica de tu aplicación. Y tenemos un bundle que usualmente es compartido porque de pronto todos están usando funcionalidad que aparece en ese bundle. Entonces, digamos, cuando el usuario descargue, simplemente tiene que descargar el grande y la página en particular. Y cada vez que cambie de página va a buscar un nuevo bundle. Hay maneras de, se pueden pre-descargar cuando el navegador no está haciendo nada, pero por lo menos no bloqueamos la parte inicial del TTI. Lo hacemos mucho, mucho más corto. Entonces, para hacer esto, como dije, hay que usar React Suspense. Es bastante sencillo. Digamos que tenemos una página que se llama ProductList y así es por defecto. Lo que vamos a hacer es cambiar el import, el import normal por imports dinámicos. Y vamos a meter ese ProductList dentro de React Suspense y le vamos a proveer un fallback. Es decir, cuando mientras no haya terminado de descargar este archivo externo, va a mostrar ese loader y una vez lo cargue, pues ya sale nuestra aplicación, nuestra página normal. Webpack, una vez tengas esto así, te va a generar ese code splitting. Y bueno, esta es la más segura porque a nivel general funciona en el 99% de aplicaciones. Es bueno hacer esto. Pero podemos llevar el code splitting todavía mucho más lejos, pero ya no aplica para todas las situaciones. Hay que analizar realmente cuál es el use case de tu aplicación y ver si te funciona. Pero para darles unas ideas, si digamos hay algún video que tenemos en nuestra web app, idealmente ese video lo podemos mover a un lightbox en vez de que esté ahí simplemente colocado en la página. Y una vez esté ahí, el usuario lo abre. Lo que hacemos, a veces no tenemos en cuenta si tenemos un video de YouTube, ese video es, si usamos una librería para soportar los videos de YouTube, tienes que llamar a una librería externa de YouTube que también va a bloquear el TTI. Simplemente con tenerla ahí, van a ver que les va a quitar varios milisegundos del TTI a lo que el usuario podría estar disfrutando, interactuando con la página. Entonces, pueden usar Dynamics Imports aquí con Suspense. Y únicamente cuando el usuario abra esa página, abra el video de YouTube, es cuando realmente va a descargarse. Así evitas, por lo menos en la carga inicial, estar bloqueando al usuario. Otra manera es en el contenido que está below the fold. Esto quiere decir que si tenemos nuestra página web, y es una página web, digamos, bastante verticalmente grande, tenemos que enfocarnos en lo que va a ver el usuario inicialmente, es decir, la parte superior. Pero en la parte inferior, esa parte podemos agruparla toda dentro de React Suspense y simplemente descargarla después de que el usuario haya hecho scroll hasta la parte inferior. Así, todo ese cúmulo de JavaScript que también tiene que ser descargado, procesado, compilado, podemos diferirlo mucho más y podemos mejorar el TTI de esa manera. No todas las web apps es bueno hacer esto porque de pronto, prácticamente tu app no es muy grande y no tiene sentido crear otro JavaScript simplemente para esto. Así que hay que usarlo con un poco más de cautela. Pero hay muchas maneras de usar React Suspense. Pueden empezar a analizar y ver dónde puedo usar esto y seguro que les va a aumentar el performance bastante. Ya con esto vamos por muy, muy buen camino. Y bueno, nos lleva a lo que se llama el Tree Shaking. Tree Shaking es una técnica de Dead Code Elimination. Lo que hace es el código que no se está usando realmente en la página, Webpack, por ejemplo, lo puede eliminar. Pero hay que ayudarlo un poco. Por ejemplo, ¿quiénes usan Lodash? Lodash es una librería muy popular, pero muchos de nosotros a veces simplemente lo usamos de esta manera. Simplemente llamamos el underscore este y llamamos los métodos. Esto evita que se pueda hacer Tree Shaking. Entonces hay que cambiar a usar esta sintaxis de imports. Lo que hacemos es importamos directamente el método y lo llamamos así normalmente. Ahora bien, por sí solo, específicamente en el caso de Lodash, esto no funciona. Realmente hay que hacer esto. Pero hay un plugin de Bubble, si están utilizando Bubble, que convierte los imports estos de este tipo. Y con eso simplemente cuando vayas a revisar tu bundle, va a bajar en vez de descargar 250 kilobytes de todo Lodash, pues únicamente vas a llamar la función que necesitas. Hay unas funciones que son compartidas como del core de Lodash, así que no se puede minimizar completamente. Pero con esto pueden tener unas ventajas bastante grandes. Esto también existe, plugins similares para Ramda y para muchas otras librerías. Pero en todo caso, el Tree Shaking es sobre tener exports explícitos. Así que si estás acostumbrado a tener index files en donde importas todos los files que hay en un folder y ese es el que utilizas, ese tipo de prácticas, vamos a decir que son buenas para el development, pero pueden afectar el performance. Así que hay que siempre tener cuidado con eso. Pero con esto ya hemos mejorado bastante nuestro performance y únicamente nos queda algo grande por trabajar. ¿Cuántos de ustedes usan PageTrackers, Google Analytics, etcétera en sus aplicaciones? Bueno, técnicamente cualquier aplicación en producción necesita esto porque necesitamos analíticas, necesitamos datos del usuario. Así que no hay manera de simplemente decirle al cliente o simplemente decir, no vamos a usar analíticas porque está empeorando nuestro performance. Cada analítica que añaden al sitio web va a empeorar significativamente. Si tienen 10, pueden llegar a un score de Lodash de 10 puntos fácilmente. Porque cada uno va a añadir un script externo que muchas veces asumimos, ah, pero están cargándose así sincronamente, no va a bloquear mi página. Como dije anteriormente, cada script que carguen tienen que descomprimirlo el navegador, parciarlo, compilarlo y luego ejecutarlo. Todo eso son milisegundos y como saben, hay un solo thread de JavaScript. Así que eso de una u otra manera, aun cuando se cargue sincronamente, va a afectar el TTI. Entonces, hay que hacer algo al respecto. Entonces, asumamos que vamos a coger el más común y es Google Analytics. Cuando vemos esto, pues normalmente no se entiende nada, está minificado. Pero si prestas un poco de atención, hay tres elementos bastante interesantes. Ok. Voy a mostrar en tres colores y ya vamos a entrar en detalles. La primera parte, que es esta en morado, lo que está haciendo es crear una función global. que está aceptando unos argumentos y está creando como método estático de esa función un array que se llama queue. Eso es todo. Y ese queue lo que está haciendo es, los argumentos que tenga los va a meter en ese array que está en la parte inferior. Está ahí bastante simple. No hace más nada que eso. Tiene otras partes que guarda como la fecha, etcétera, pero vamos a decir que ese es el funcionamiento principal. Entonces, la segunda parte simplemente está añadiendo un script tag. Está creando programáticamente lo mismo que eso. Entonces, al ser asíncrono, no va a bloquear la descarga. Simplemente se va a descargar al final que todo tu JavaScript. Y bueno, entonces, simplificando nuevamente, lo primero es crear la función global. Lo segundo es añadir el script tag. Que bueno, mientras esto se va añadiendo, mientras esto se va descargando, vamos a empezar a llamar métodos. Por ejemplo, aquí cuando llamamos GA create o algún event custom, lo que realmente estamos haciendo es añadiendo esos elementos al queue que definimos inicialmente. Entonces, si ya una vez se descargue ese JavaScript, la librería de analytics.js, lo que va a hacer es coger lo que está en el queue y lo va a enviar al sitio web de Google Analytics. Esta es la funcionalidad normal de GA. Entonces, ¿esto por qué existe? Esto existe por una razón bastante sencilla. Lo más posible es que cuando tú quieras llamar estos eventos custom o los mismos que son para inicializar la librería, ese archivo todavía no esté cargado en el sitio web. Entonces, ellos se evitan de esta manera perder los eventos que de pronto han ocurrido mientras se termina de descargar. De pronto le toma en 3G o peor, 2G, a un usuario 2, 3, 4 segundos de descargar eso, pero ya el usuario ha estado interactuando con el sitio web. Entonces, ¿qué pasa con estos eventos? ¿Se pierden? No, pues Google tiene este queue para asegurarse de que estos eventos no se pierdan. Lo bueno es que podemos tomar ventaja de lo que ya ha creado Google para ellos evitar problemas y lo que vamos a hacer es diferir nuestra inicialización del Page Tracker. Entonces, podemos crear algo así similar, un objeto con una init que le pasamos un delay. Y en la primera parte solo ponemos ese código que era responsable de añadir la función global y el queue. Y en la segunda parte, simplemente dentro de un setTimeout, vamos a colocar nuestro script tag. Es decir, vamos a disfrutar de la misma funcionalidad que Google Analytics nos ofrece, pero el script tag no lo vamos a añadir y no vamos a bloquear, no vamos a enterar la métrica de TTI porque esto lo podemos diferir en mucho más tiempo. Entonces, tenemos como un helper ahí que puede ser llamado track y simplemente va a llamar la función global. Entonces, ya dentro de nuestra aplicación, donde quieran hacerlo, pero si tenemos, por ejemplo, en el root de nuestra aplicación, lo que hacemos es inicializar esto a que empiece a descargar ese archivo en cinco segundos, pero ya podemos empezar a trackear eventos desde mucho antes y únicamente cuando ya se descarga ese archivo, cinco segundos después, ya Google va a coger esos eventos y mandarlos. En algunos casos es recomendable añadir un tag que se llama preload, que es para por lo menos descargar el archivo mientras el navegador no está haciendo nada, pero evitamos correr el JavaScript. Entonces, simplemente va a descargarlo y tenerlo en el caché para cuando pasen estos cinco segundos sea únicamente la fase de paseado, compilado y correr el archivo. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando tenemos más de un tracker? Podemos crear un hook. Un hook es como, para los que no usan real, es como una manera de empaquetar funcionalidad reutilizable. Entonces, podemos hacer algo así por el estilo. Simplemente inicializamos todos nuestros trackers aquí. Y este use trackers lo pueden usar en cualquier componente. Como tenemos un flag allá arriba, vamos a evitar cargarlo más de una vez. Y así, si necesitan trackear custom events en cada uno de los trackers, simplemente utilizan eso. Y así, pues, no estamos bloqueando el event loop. Sorry, el TTI. Ahora bien, hay una herramienta que muchos usarán y se llama el Google Tag Manager, que agrupa todas las librerías de page trackers. En el caso de estar utilizando esto, pues, sabrán que los tags los añaden ya directamente desde el sitio web de Google Tag Manager. Es muy bueno para facilitar la configuración de estos eventos por parte de los clientes mismos o usuarios que de pronto no son tan técnicos. Pero aún así, si tienen todo metido dentro de Google Tag Manager, Google Tag Manager también es una librería que va a afectar al TTI. Entonces, técnicamente hay que hacer la misma estrategia. El código minificado es diferente, pero, bueno, es casi lo mismo, el mismo concepto. Entonces, pueden aplicar el mismo patrón y simplemente, pues, hacen lo mismo. Ya en el panel de control del Tag Manager, hay una opción para diferir, tienen como unos timers que pueden bloquear la ejecución de algunos archivos, de algunos trackers hasta cierto momento. Pero en algunos casos quieres usar en tu sitio web también tus eventos custom de librerías externas o hay unas que no son tan bien soportadas por Google Tag Manager. Entonces, pueden hacer algo similar. Y simplemente cuando añaden el archivo, ahí mismo le colocan el setTimeout con, ya ahí sí tiene que ser algo fijo y listo. Entonces, con esto, todas las librerías externas que tengan, no es necesario hacerlo con todas, pero, porque ya hay una, ya estamos difiriendo el Page Tracker inicial. Pero si necesitan todavía más tiempo, porque sienten que la página puede tener más beneficio, pueden hacer esto directamente. Es como algo opcional. Pero bueno, con esto ya hemos mejorado bastante el performance y, por supuesto, hay otras optimizaciones que podríamos hacer. Que ya, bueno, se salen de la charla, pero más que todo ya vendrían siendo optimizaciones de imágenes, pues entre más pequeñas las hagan, menos carga hay. Y con esto, de pronto, le damos prioridad al JavaScript. También podemos usar el Interceptional Server que mencioné antes para no cargar estas imágenes de entrada, sino hasta que el usuario las vea. Y una que me parece interesante que va a venir próximamente en React es, no sé cuándo va a llegar, pero se llama Selective Hydration. Va, como dije al inicio, cuando renderizamos en el servidor y luego hidratamos en el cliente, lo que hacemos es hidratar toda nuestra aplicación. Pero va a haber una opción a futuro de seleccionar qué prioridad le vamos a dar a los que vamos a hidratar. Entonces podríamos seleccionar el Navigation Bar o lo que esté sobre Fold. Y el resto, pues, que espere a que el CPU esté libre. Y con eso ya, pues, vamos a tener más, mejorar lo que se llama la percepción de performance. Porque en última va a tomar el mismo tiempo, pero podemos priorizar este tipo de cosas. Y, bueno, ya, simplemente recuerden que entre más bajo el TTI, pues, tenemos usuarios más felices. Y, bueno, eso es todo. Si están interesados, ese es mi handle de Twitter. Ahí colocaré los slides más adelante. Pues, si quieren ver exactamente lo que hice. Y, bueno, podemos empezar la sesión de preguntas. ¿Me repites, por favor? ¿Habías hablado de precargar los chats de generar webpack con speedloading? Sí. Ok. Hay ciertas maneras. Por ejemplo, si estás utilizando NextGest, como hablé de usar el server-side rendering, NextGest por defecto hace esto. Simplemente con colocar los links en tu sitio web, va a ser perfecto de estos. Hay una manera de ponerle como un nombre a los chunks en webpack. Y tú puedes añadir links. Se llama link-rail. Y hay varias opciones. Una es pre-fetch. Una es pre-load. Y otra es pre-connect. Dependiendo de lo que quieras. Pre-connect, digamos, se conecta simplemente al servidor que te va a entregar esto. Pero, digamos, la que te serviría es pre-load. Te toca añadir la URL programáticamente o manualmente de esos chunks de las otras rutas que tienes. Y con eso, si bien no estás procesando ese JavaScript, el navegador lo único que está haciendo es descargarlo y guardarlo en caché. Para cuando ya el usuario literalmente clique en la página que necesita y ahí sí empiece a tomar del caché eso. Pero sí, técnicamente, te tocaría manualmente hacer esos script decks. A menos que utilices algo como Next.js. Estoy seguro que Gatsby hace exactamente lo mismo. Bueno. Una otra. Bueno, puedo darles un par de tips extra ya que tengo un poco de tiempo y no me preguntan. Bueno, hay un asunto con el caching del server side rendering que puede llegar a ser un poquito complicado a veces. Y es cuando tienen cosas dinámicas, digamos, en el query. En algunos casos, digamos, el query es simplemente un filtro para buscar productos. Ok. Eso está bien. Pueden cachearlo. Pero en algunos casos tienen un código de cupón en el query y cómo cachean eso. Entonces, mi recomendación es no cachear ninguno de los queries. Ignorar toda la parte del query en la mayoría de los casos. Y únicamente guardar la parte del URL que no tiene esto. Y en el navegador, en el cliente, es cuando van a tomar lo que está en el query y lo van a evaluar. Es decir, lo van a ignorar en el servidor y lo van a únicamente evaluar en el cliente. Y así se evitan problemas de cómo funciona el caching con contenido dinámico. Bueno, ¿se les ha ocurrido alguna otra pregunta? Si no, listo. Bueno, entonces... Gracias.